Hoy estamos en un vídeo que la verdad quería hacer hace mucho tiempo, ¿vale? Porque nos vamos a partir el culo y más yo que sé y tal Nos vamos a partir de risa, ¿vale? Sí mi gente, como estáis viendo en el título Reaccionando habrí puesto algo así a mi primer vídeo de YouTube hace año y medio Vamos a cumplir, sí, ya cumplimos el año, meteremos por el año y medio así Eh, la verdad es que no se puede dar más cringe en mi vida Y es que ya me lo he estado planteando hacer este vídeo muchísimas veces Pero no lo hago por vergüenza, porque me da vergüenza, pero ¿qué queréis que os diga? Ya cuando llevas un tiempo en todo esto, te das cuenta de que la vergüenza te la tiene que sudar Eh, la vergüenza, pero así no hay que tener vergüenza y la verdad es que Eh... Ay Dios mío Sí mi gente, vamos a relacionar hoy al primer vídeo de mi canal Como he dicho, hace año, año y medio casi Y la verdad es que lo que los chavales que vais a escuchar de fondo eran mi primo Juan Y Hugo, que era un colega, que jugaba antes muchísimo con él, pero ya no jugó nada De hecho no sé qué es de él, pero bueno Y es que, la verdad, la voz que tenía es que es impresionante Y yo no sé cómo este vídeo tiene 500 visitas, porque creo que llegó a 80 visitas Y yo con mi hermano y diciendo ¡Hostia, hostia! ¡80 visitas, hermano! ¡Me cago en...! Flipando Así que, el título del vídeo es Ay Dios mío El calvo es la clave, supongo, que era el pulse ¿Vale? Y es que al principio Las miniaturas que yo hacía Eran poco traumantes, ¿no? Vamos a darle y abrir, yo paso ya a dar más explicaciones Porque aquí la gente que me conoce sabrá lo que hacía yo con las miniaturas E incluso yo ¿Vale? Yo aquí Veía gente como Tonetti Tonetti, que no sé qué es de él Creo que lo tengo por aquí Sigue por aquí Espero que estéis viendo este vídeo De verdad, te amo, hermano Que lo sepas Te amo muchísimo Porque desde el primer año, tío Que yo inicié esto Está Sé que está Porque hay algunos vídeos que te pasas Por ejemplo El Jagger este no sé quién es Leo tampoco no sé quién es Omar tampoco Manolo primero tampoco Kevin tampoco ¡Nanegué, amigos! ¡Nanegué! ¿Pero dónde está esto? ¡Nanegué! ¿Que me escribió el compañero este? Hace siete meses No puede ser esa voz ¿Y es que vamos a ver ahora la voz? Es que esto es impresionante, tío Es que esto es impresionante Y cuando te doy me gusta, ¿eh? ¿Y cuántas visitas? ¿Cuántas visitas tenía? Y es que me he partado a polla con esto ¡430 visitas! ¡Leffucking Gomez, gente! ¡Venga, va! Mi primer vídeo del canal Es que nos vamos a partir el objeto ¡Venga! ¡Let's go! ¿Os acordáis de esto? Lo primero ¿Os acordáis de esto? Esto me lo hizo mi hermano Como prácticamente todo mi canal Hasta hace Cuatro meses o así Esto me lo hizo mi hermano Y la verdad es que me gustaba, ¿eh? Con la musiquita y todo Escúchame todo, Golfa Exagerado, ¿eh? ¡Toma el esbocaíto buena! Vea, va Es que Atentos a la voz Atentos Ay, qué vergüenza Este juego Está entrando muchísima vergüenza Pero me da igual Atentos ¡Qué pasa, chavales! Estaba aquí ¡Qué pasa, chavales! ¿Cómo vamos? ¡Let's fucking out! Estamos La verdad es que quiero que me pongas en los comentarios Si he cambiado la voz Si he cambiado la forma de pensar Si no he cambiado mi forma De comentar, por así decirlo Porque como he dicho antes Tenía un montón de vergüenza Pero Pero Al paso del tiempo Por así decirlo Es que Es que la verdad Es que me da mucha vergüenza Al paso del tiempo Iba perdiendo como esa vergüenza ¿No? Y por ejemplo Nadie me lo puso hace tiempo También por Twitter Que había cambiado el tema La voz Vosotros decirme Vale, esto Esto quiero que lo veáis ¿Vale? Vosotros decirme Si he cambiado o no La forma de pensar La forma de actuar O la forma De pensarme dos veces Lo que digo Y lógicamente Mi voz Que eso está más claro que agua Sigo teniendo La puta misma voz De puta rata De siempre Lo sé Pero un poquito más Eh Sabes lo que quiero decir ¿No? De verdad es que espero Que este vídeo Lo apoyéis mucho Porque es que hay Cada vídeo Y cada miniatura Que va a dar tela como Atento, atento Colocarse metal Colocarse metal Yo me acuerdo con eso Parece esto El Minecraft Tú Mira va Se me ha olvidado Se me ha olvidado Esto Esto era Hace Más de un año ¿Eh? Hace más de un año Que yo me creía Que era Super Saiyan Jugamos Y era una puta basura Mira, mira Atentos 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 Le quedan refuerzos No, las tres dos ya Atentos Atentos Con el rollo de papel Ahí Que listo que era Yo con el rollo de papel Ahí Contando Pero bueno Ay Dios mío Ay Dios mío Ay chavales Por Dios Chavales Es que Había un puto gringe Mi puta voz Tío Os lo juro Yo sé que A ver Es mi puta voz ¿Vale? Y es que me tiene que dar Un puto gringe Tío Es que De verdad Yo lo he dicho Sigo teniendo la puta Misma voz de rata Que hace un año Dos años Tres años Me da igual Sigo teniendo la puta Misma puta voz de rata Pero yo creo que he cambiado Mi forma de ser un poquito ¿No? ¿Qué quieres que os diga? Es que Es que antes Yo era Puto Oro 3 Y me creía Que era Super Saiyan ¿Sabes? El mejor de puto el mundo Tío Me pensaba que era Pengu ¿Sabes? Que esto Hay chavales Hay chavales Hay chavales Yo lo juro que Es impresionante Tío Aquí Tú competí Tío Que era una casual Creo tú Hay que gastando el C4 Que buena Era buenísimo Chavales Si es que Esto era buenísimo De verdad Os como lo que lleva Siendo El cimbral Tío De verdad que me encanta Ver a A gente Tío Que No hay nada de más ¿Guau? Creo que hay otro Por esta Es que es verdad 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 Es verdad Es verdad Es verdad Se le escucha Se te escucha Todo el puto teclao Tío Mi puto primo Hay un recu... Están los dos ahí Están los dos aquí Si tienes... ¿Y la puerta? Donde hiciste es para matar Aguanta, juega Aguanta, juega Aguanta, tío Aguanta No me piques No me roben mis kills Creo que parece Detrasado No piques Aguanta No piques Guarda, guarda Le piquea con las pipas ¿Verdad? Guarda, que yo puedo darlo Yo cubro, tranquila Es que te lo juro Mi puta Aquí estaba con un micro De dos euros Tío, os lo juro Que me puso mi padre, tío Un puto micro De tres euros Aquí en la puta mesa Y un puto ratón De cinco euros Del chino De esto de que tú compras un tecla Y te viene un ratón Gratis Pues eso, tío Os lo juro, eh Os lo juro que el ratón Pesaba más que mi cabeza, eh Os lo juro, eh Le hago... Le voy a picar por una ventana Me voy a picarle Vamos a picarle, vamos a picarle Amigo No, me han roto el drone El ya que se vas a amar Aguanta ¿Por qué no me disparo? El puto Me he disparado Me he disparado el arma, ¿sabes? Que puta voz de rata En el mundo, tío Por hecho, por hecho Por eso Ya entiendo Por qué la gente Me tenía tanto asco Y me sigue Me sigue teniendo Pero menos, ¿no? Pero entiendo Por qué la gente Me tenía tanto asco, tío Ahora lo entiendo Cada vez lo entiendo más, eh Así de vida Que me ha dejado el cabrón ¿Es que no me he disparado? ¿Es que no? Puto cazondeo Lo juro, eh Es que me ponga a ver Vídeos, tío Y es que Dios antiguos Directos antiguos, tío Y como Dios, qué vergüenza Lo juro, ¿eh? Me da vergüenza También a verme, ¿sabes? Wow Trae germón Pero que traje germón Pero si estamos Como un puto eco, amigo Que esto Lo juro que Es que no sé, tío El recoil de las armas Era distinto Y todo Si os dais cuenta El recoil Del arma de pulso Y ha cambiado mucho A la hora de moverse Sobre todo Me haces mucha gracia A la hora de moverse No me lo quites, eh No me lo quites Que te llevas dos hostias No me lo quites, eh Y es lo que os digo A la hora de moverse Esa holográfica Se movía un montón, tío Como la Sakog También se movía muchísimo Sobre todo Con el arma de Ash La M4 Os lo juro Que me está poniendo Muy nervioso El sonido Del teclado De mi primo Y me estoy poniendo Muy nervioso Let's tracking on Seguimos con el vídeo A ver, a ver Aquí hay un poco de rollo Vale Sube por la escalera Aguanta, aguanta Que sube por la escalera, amigo Me lo cargo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que soy! Muy buena ¡Hacha, vale! ¡Hacha, vale! ¡Hacha, vale! ¡Hacha, vale! No, mira Estaba en el vídeo Que me da como Como cosas, tío ¡Eh! Os lo juro Que no he hecho este vídeo ¡Ay, esto me gusta, esto me gusta! Este, Dalito ¿Era? No, mira Estaba en el... Te quitó uno Joder, me salió perfectamente Muy buena ¡Así me gusta! ¡Así me gusta, chavales! ¡Venga, va! Traeskardeé una Traeskardeando una casual Así me gusta Claro que sí Claro que sí Estos cuatro bajitas Estos cuatro bajitas Sé que vamos volando, amigos Sé que somos Super Saiyan aquí Venga, va Seguimos con el siguiente vídeo Venga, sí Aquí iba con silenciador Y con reflex en el capital No tiene sentido Pero bueno Tío, cómo se... Cómo se iba Colgado Eso, cómo se va Tienes que meterle Medio cargador Para matar a un tío ¿Sabes? He exagerado Hostia, hay un castle En mitad de la puerta ¿Sabes? Voy a jugar, eh Es que era... Era la hostia, tío ¿Verdad? Que cuando empezamos todos a jugar, tío Ya, ya he visto En estos tiempos Que yo no tenía ni canal Todavía ni nada Eh... Yo... Es que éramos todos Y os lo digo Cuando empecé ya a conocer a Esmo A... A Elu A Caramelo A... Os lo juro Que... Es como que... Eh... Nos creíamos... Nos creíamos buenos Sé que era así Nos creíamos buenos Por ser oro 3 Oro 4 ¿Sabes? Y vamos ahí todos volando Joder, qué tiempo es colgado Voy a dátela, tío Yo con esta puta botella, tío Que la ha sido teniendo, ¿no? Pero vamos Menos Un poquito menos Aunque sea, ¿no? Qué locura, tío Qué locura Te lo juro que Si fuese por mí Volvería Volvería atrás, tío Porque aquí me moraba mucho El R6, tío Ya es como que lo tengo quemado ¿Sabes? Os lo juro, ¿eh? Lo tengo como quemado ya ¿Sabes? Asegurar la zona Todavía Aquí era malísimo Lo digo, ¿eh? Era muy, pero que muy malo Os lo digo muy en serio Daba puto asco Mira, mira, mira No le daba a las cámaras, ¿eh? No, eso es No le daba a las cámaras, ¿eh? No le daba Me ha costado darle a las cámaras Porque no... Joder Si es que era tan bueno Que no le daba ni a las cámaras, tío Ay, Dios mío A ver, vamos a ver ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, trocito? Buah, el recoil de las pistolas ¿Os acordáis? Tengo que poner el mute, tú y esto Cuando... 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 Las pistolas tenían tanto recoil Que se movían tanto Por ejemplo, la pistola de los FBI La de la AS Y la del Thermite Y la del Castle La pistola esta normal, tío No está aquello con el Pulse y la otra Bueno, se movían todas las pistolas Pero es que esa cuando apuntabas Y como que hacía como una ráfaga Entre comillas Es como que se movía un montón el arma Lo juro, ¿eh? Y antes Más todavía ¿Sabes? Lo que pasa es que lo tocaron un poquito El recoil también de la solo También lo tocaron mucho Ahora prácticamente la holográfica No se mueve No, es que no se mueve Y no se tenía que mover Se está pirando escaleras Buah Que buena rotación, ¿eh? Vamos volando, ¿eh? El Hugo ahí dándome la info Es que vamos volando, tío No, no, no veo nada Estoy mirando más zonas Al momento no veo nada ¿Eh? Tú calla Tú concentra, ¿sabes? Están derogando, calla No, hay manos Hay manos Es que es absurdo lo que he hecho en verdad, ¿no? ¿Para qué me tuerzo, ¿sabes? Ahora, a ver ¿A qué me pongo de IGL? A ver, espera ¿Cómo no lo veo, tío? Que me acuerdo, creo Aquí me acuerdo Yo que me pongo de IGL Ya, ya, voy, voy A ver, a ver No me acuerdo, tío No me acuerdo de esto ya Pero, amigos ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué estaba viendo yo a este pavo? Hostia, que me ponía yo con cámara Y todo Íbamos volando Efectivamente Efectivamente, efectivamente Wander, compañero Sí, sí, sí Han saltado, han saltado, amigo Pero se lo No tienes la ventana Ah, Dios mío Vale ¡Ay, Hugo! Dios mío, Hugo Hugo ¡Hugo, Dios mío! ¿Has salido? Me salió lo de la sangre, tío Lo del puntito cuando haces ¡Ay! Cuando matas ¡Ay! ¡Ay! Y espera aquí para despediré ahora Espérate, espérate Madre mía Pues nada, primerito con seis bajas Me gusta Me gusta esta partida ¿Ves? ¡No de pedo! Pero, ¿por qué no? Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Mi primer vídeo comentando Dale ¡Dale unos buenos likes, cabrón! ¿Has salido? ¡Dale unos buenos likes! ¡Claro que sí! ¡La música esta, chacolay! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! Me ha gustado Me lo he pasado de puta madre, tío Te lo juro ¡Eh! Quiero volver a repetir eso Me ha gustado esta partida ¿Ves? Pues nada, chavales Espero que les haya gustado el vídeo Mi primer vídeo comentando ¡Ay! ¡Dale unos buenos likes! ¡Dale unos buenos likes! Claro que sí, hombre Sí que no tenía yo ahí Os lo juro que en las dos primeras semanas Como que ya tenía 500 suscriptores o así Iba volando, ¿eh? ¡Mi gente! Nada más que decir La verdad Os quiero un montón A todo el mundo Que... Que esté desde ese día La verdad que os quiero un montón Si apoyáis El vídeo Eh... Subiré más Porque hay cada vídeo, tío Hay cada vídeo Que yo digo ¡Uff! Váatela De verdad Os lo vuelvo a repetir Os agradezco mucho Pero mucho, mucho A todos Los que estéis Pues desde el primer día ¿Vale? La verdad que se agradece Mucho, mucho Pero mucho Y nada, mi gente Que seguimos otro día más Que seguimos otro año más ¡Espero! Que os haya... A ver, espérate Me voy a copiar el saludo El saludo que he hecho A ver, espérate Vamos a escucharlo otra vez Vale ¿Vamos a escucharlo otra vez? ¿Vale? Gracias Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Mi primer vídeo comentando Pues nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Mi primer vídeo comentando Ya sabéis Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Y nos vemos En el vídeo De las nubes Que será un gameplay Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Si es así Agradecería Que le pidáis Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Y nos vemos Adiós, mi gente Os quiero un montón En serio Adiós 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 Adiós